El valor de las emociones no se mide del 1 al 10, arrogante Pero es que haces algo desinteresadamente Eres un inconsciente, deja ya de adoctrinar mentes De abusar de los débiles y agenciarte talentos jóvenes Primero les vendes tu circo Luego te adjudicas su éxito No hay requisitos para jugar a este juego, gente Piensa lo grande, sé libre, explora Conócete, no gastes tu vida intentando encajar o satisfacer Y menos a un capullo que no sepa ni tratar a una mujer Estos últimos son los peores, solo limitaciones Son las opciones que tienen para ofrecer Delicioso tentempié con promesas de grandeza Ya veremos quién se sirve primero cuando esté el plato en la mesa Pasemos a los postres, ¿quién crees? ¿Qué se va a comer? Al final, la guinda del pastel You wanna judge my life, my style, even my breath And then you come to the stage doing a falling tower freeze Mmm, sorry man, you ain't all my credibility I would love to discuss, but I just let run the breeze I'm on my way, with my own cheese A mouse who knows, what's his duty? Don't like controllers, leave that to others You like chemtrails, players Breaking this damn Breaking this damn Sigue sintiéndote victorioso Eres vulgar y a los que pasamos de ti intentas descalificar Prepárate, te vas a cagar No estoy muerta, hijo de puta Estoy vivita y con mi fuerza bruta te voy a colear Solo buscas notoriedad y llenarte el bolsillo Las lecciones de vida que ni siquiera has vivido Ay, si es que algunos no tenéis remedio ¿Qué se le va a hacer al fin y al cabo? No es mi problema, sino el vuestro Es el vuestro No es mi problema, sino el vuestro Es el vuestro Yo mejor Sigo a lo mío, me concentro Observo Busco hacia adentro, obtengo alimento Saco fuerzas para seguir combatiendo La lucha perdura Esto aún no se ha acabado Creo en mí Sé que soy un peso pesado En esto de la expresión Son ya muchos años Me he propuesto liberar ovejas del rebaño Así que cojo las riendas Y me pongo a la cabeza Pastores con destreza No subestiméis mi fortaleza Vuestra soga aprieta y es muy fría Contra vuestros planes Tengo ideas, bombas Todo tipo de artillería Madre mía Si hasta el hip hop se convierte en estratagema Se ha montado una pirámide Igualita a la del sistema A los de arriba os digo Estad atentos A los de abajo os digo Cuando la forma de expresión Se convierte en egocentrismo La lucha social Se degrada a individualismo ¿Lo pillas? Ahí lo dejo Algunos tenemos una filosofía de vida Y somos consecuentes con ella Y con lo que ello conlleva Daga Big Maker